Música Muy buenas compañeros y compañeras canaricultores, bienvenidos a vuestro canal de Youtube Paviario Dama Garraf Bueno, esta semana estuve valorando mucho el hecho de si hacía o no hacía este vídeo Le estuve dando vueltas y pensé, lo dejo pasar, es que si no lo hago reviento, si no lo digo exploto Entonces para mi tranquilidad emocional, ahí va, el vídeo es una reflexión para que veáis hasta donde llega la mente humana Y hasta donde maquina la gente en cosas tan sencillas y tan básicas En cómo le da una vuelta de tuerca que a veces dices, hostia, en la vida a veces te vienen unas historias Y dices, ¿y esto de dónde viene? A lo mejor es por la vuelta de tuerca que le ha dado otro tío en otras historietas de copón Así que bueno, no os doy más la vara y vamos a explicarla Pues bueno, todo esto viene a raíz del vídeo que hicimos hace dos o tres semanas No sé, no sé por qué el tiempo pasa volando y pierdes un poquito la emoción del tiempo Muchas veces pasan los pájaros Que miro calendario y digo, hostia, hoy tengo que mirar ya, comprobar los huevos de tal pareja Pero si hace una semana ya, pasa el tiempo volando Bueno, pues resulta que a raíz del vídeo que cuando hice de... que coloqué los pájaros aquí de Marcos Los blancos y los raza española Al que no hayáis visto el vídeo, pues os invito a que os paséis y lo veáis ¿Vale? Bien, pues bueno, pues me escribe un... Vamos a decir una persona No voy a decir nombres ni voy a decir más datos porque... ¿pa' qué? No, ni le voy a dar publicidad ni... Me escribe una persona y me dice Dice, claro, dice, tú lo que quieres, claro sé Hasta dónde le dan vuelta a la gente, a las historietas y a las cosas Que a veces uno se piensa, en la vida igual Te viene un... te viene un... un tema por aquí y a lo mejor es de otro que lo ha estado pensando por allá Pero bueno, imaginaos, ¿eh? Y dice el tío Claro, tú lo que quieres es, fijaros, ¿eh? Criar con la anilla de otra persona y enjuiciar y poder presentar los pájaros con la anilla de otra persona Yo me quedo de pasta boniato Yo me quedo de pasta boniato Claro, yo creo que esa persona, si pudiera hacerlo, lo haría Evidentemente, si no, ¿para qué te dicen esas burradas? Mira, esto es una... Yo disfruto... disfruto de todo lo que es el tema de... de la ornitología deportiva Fijaros en qué ver en canales me estoy metido Que si en una sociedad, que si en la federación Que si juez, que si creador Que si... estoy metido en todos los feos Porque me gusta, lo disfruto y lo vivo, ¿vale? Eso es el número uno El número dos Yo creo que ese tío Ese tío tampoco carbura muy bien O no se sabe tampoco las normativas Ni tiene idea de que si quisiera hacer una... De que si quisiera hacer una pírula Es tan fácil Mira, es tan fácil como coger a cualquier amigo Que yo sepa que no está metido en las historias de pájaros Ni canarios, ni hostias divinas Y le digo, oye, sácate un carne de criador Aquí está la pasta Tus datos, etcétera, etcétera Y... y pa'lante Que los vas a presentar tú Ya me encargo yo del resto Pero hombre, por favor Pero qué mierdas son estas Si empezamos a dudar ya de estas historias En una cosa como esta En donde... En donde no hay dinero Imaginaros en las historietas de donde hay dinero Imaginaros lo que debe correr por ahí Lo que debe haber por ahí Imaginaros Solamente imaginaros Porque esto es acojonante Bueno, se escucha Hay una... Para que no lo sepa Hay una normativa Que prohíbe taxativamente A un juez Que enjuicie en un concurso Que pueda presentar Pájaros Evidentemente Suyos Y de sus familiares Más allegados Eso para el que no lo sepa Eso existe Y el incumplimiento Pues aporta Y conlleva Unas... Unas... Unas anunciones Disciplinarias Porque el colegio de jueces Evidentemente Pues tiene un... Un código disciplinario Para el que incumpla La normativa Bien Esto es tan fácil De saltárselo Como lo que os digo yo Te vas a buscar A fulanito de tal Amigo tuyo Desde... Desde el colegio Y le dices Eh... Hace esto Y ya está Y ya te lo ha saltado Pero bueno Pero luego está Eh... Que en este mundo De... La ornitología deportiva Al final Nos conocemos todos Y al final sabes tú De qué pie coge a cada uno Y sabes quién es un pirulas Y quién es un sinvergüenza Y quién es un tío Eh... Y... Evidentemente Eh... El tiempo Como siempre digo El tiempo pone A todo el mundo En su lugar Porque tú puedes hacer un papel Durante un periodo Corto Pero al final Tu... Manera de ser Tu manera de... De... De afrontar la vida Tu manera de... 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 De tirar para adelante Saldrá a flote Por encima de todo Y si eres un trepa Saldrá Saldrá Y punto Aquí no hay Tu tío Mirad Ahora os voy a enseñar Las anillas del marco Y os diré Y veréis el número Y... Y nada Por si hay alguien Que tiene algún... Alguna duda Mirad Aquí las tengo Ya preparadas Aquí tengo las de... Las de 3,1 Para poner Los blancos Y aquí tengo Las de... Las españolas Que me tienen que llegar Que el hombre tenía Encargadas Aquí hay 30 Y tenía 30 más Que todavía tienen que llegar Porque los pidimos En la última... En la última convocatoria ¿Vale? Bueno La historieta Este hombre Es CQ47 ¿Vale? Aquí está Y... Y no No va por ahí la cosa Yo le crío Los pájaros Este año Porque No tengo No, yo no puedo Yo bastante faena tengo Como Para poder Irme ahí a su casa Y a estar por los pájaros Es imposible Inviable Entonces aquí están Aquí están Los blancos Y los raza española Y como bien sabéis Los alas blancas Que los tiene El manel Entonces Ojalá el año que viene Pueda criar el hombre Esa es la intención A él le gusta Y tiene una ilusión Tremenda Porque le gusta El concursar Y él lo ha hecho Durante muchísimos años De su vida Tiene 92 Lo ha hecho Durante muchísimos años De su vida Y evidentemente Pues le gusta Y le... Y le... ¿Y qué te voy a contar? Mira Si tú has pensado eso Es que Es que tú lo harías Y ya está No hay más Bueno Os voy a dar un repaso Ya que hablamos De los pájaros de Marcos Para que veáis La situación De cómo tenemos Sus pájaros Bueno Pues aquí Aquí empezamos Con los vecinos del ático Bueno Sobre ático Que estos ya Estos tienen huevos pisados Tienen que nacer Y a la cara La semana que viene Y estos Estos están 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 de tronco Lozando pelo Me están arruinando De pelo No Nada más que ponen Quitan Ponen Quitan Bueno Ahora veo Que sí Que ya parece Que Que tienen Los El nido Ya más o menos Hecho Y bueno A ver si esta semana Se animan Mirad aquí Y empezamos Con los blanquitos Que estos Tienen que Empezar a nacer Mañana Y seguidamente Y a los demás Blancos Que también Tienen Todos los huevos Pisados Aquí están También Estos Estos También Están Ya Ya os digo Para empezar A nacer Ya esta próxima Semana Igual que estos Estos Esto es un Tema curioso Porque estos De aquí Me pusieron Unos huevos Y la tía No se No se Ponía en jugar No se ponía en jugar Y ya Uff No me No me dio Buena espina Y aquellos huevitos Se los pasé A la única Que se había Sentado Al mismo día Que ella Que es esta Vale Esta tiene Sus huevos Y los huevos De la primera Puesta De la De esta de aquí De la 75 ¿Cómo los descubriré De quién es quién? Bueno Pues muy fácil Porque no No son melánicos Y los otros Lipocromos Los que nazcan Lipocromos Pues ya está Es fácil Y los que nazcan Melánicos Pues también Fácil Porque estaban Los huevos pisados Vale Entonces Estos también Tienen que nacer Ya No se si mañana O pasado Y aquí están Los demás Que también Tienen sus huevitos Me he tenido Que buscar la vida Para ponerles Una 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 Un ¿Cómo se dice esto? Un Tot aquí Para que no me vean Por la otra banda Porque igual que Los de color Son muy Mucho más No sé Tienen menos miedo Y menos historias Estos Enseguida que te ven Por ahí Trasteando Por ejemplo Esta pareja Fijaros Ahora me ve aquí Y se levantó ella Y así le pongo eso Y mientras estoy Haciendo cosas No Y aquí Por los 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 otros También tener Los huevos pisados Y aquí los últimos Pues amigos Tenía ganas De hacer este vídeo Porque ya os digo Si no lo reviento Me gusta Dejar las cosas claras A veces piensas Es que no No tendrías Ni que Ni que contestar Esas tonterías Ya Pero Cada uno es como es Amigos Espero que os haya Gustado El vídeo Que le deis Like Que compartáis Para que vaya Creciendo El canal Que cada vez Somos más Y Nada Con la imagen De De esta Españolita Os dejo Hasta la próxima Semana Un fuerte abrazo Amigos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias.